... 6 de la mañana, 28 minutos, ya se va disipando un poquito esta neblina que cubría buena parte de la ciudad capital, 17 grados la temperatura. Mucha precaución, como se lo hemos estado informando, esto está sucediendo en diferentes partes de la ciudad capital, también en carretera El Salvador se está reportando mucha neblina, tome sus precauciones, maneje con cuidado, moderando siempre su velocidad. Hay mucha información para compartir con ustedes a esta hora, como lo hacemos todos los días. Tenemos que saludar a Mónica Obando, así es, ella tiene información económica para ustedes, vamos a ver cuál es la noticia de hoy. Muy buen día a todos en Viva la Mañana. Cuando un contribuyente cambia de régimen o deja de facturar, debe presentar sus declaraciones a cero o incluso cerrar su empresa. Pero para quien no lo hizo, tienen la oportunidad en los siguientes tres meses de amnistía fiscal. La temporalidad es, en los siguientes dos meses, si su multa es de antes del enero del 2012, tendría derecho a 95% de reducción. Al tercer mes, tendría derecho a 90% de reducción. Ahora, si su multa es después del 2012, entonces tiene derecho a un 85% de reducción si se presenta voluntariamente. La multa son mil quetzales por cada declaración no presentada y podría bajar hasta 150 quetzales. En otro tema, el injerto volvió a ser el ganador de la subasta por Internet Cup of Excellence o la tasa de excelencia, en la que esta vez Costa Rica recibió el mejor precio, Guatemala, pero a pesar de esto, de recibir el mejor precio que Guatemala, arriba del mercado, este continúa siendo muy bajo en comparación a otros años. En información financiera, el dólar está en 7.83 y el euro en 10.16 según el Banco Guatemala. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Bueno, información importante, por supuesto. Información que también encontramos en el interior de Prensa Libre, por eso la seguimos repasando. Vamos entonces. Varios temas relevantes para compartir con ustedes a esta hora de la mañana y efectivamente pago, pasa a los 3.000 millones de quetzales, subsidio a buses capitalinos, se ha otorgado desde el año 1976. Subvención al transporte de la capital suma esta importante cantidad en 37 años. ¿Qué más nos presenta hoy Prensa Libre? Vuelta de página, tenemos que analizar esta noticia. Sin pruebas de delito para quitar antejuicio, pesquisidor recomienda no retirar inmunidad. El Ministerio Público y la CICIC señalan a la jueza Silvia de León por prevaricato. Ahí la vemos en fotografía y están siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo con este caso. Una noticia más, esto tiene que ver con este terrible accidente de la alcaldesa que lamentablemente pierde la vida en accidente. Por supuesto la situación se genera de acuerdo a las personas del lugar por la neblina que justamente se encontraba en el momento en el que ocurría este fatal accidente donde también falleció un futbolista como consecuencia de este hecho. Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana, 6 con 32, 17 grados la temperatura en la ciudad capital y tenemos más noticias del país. Transacciones sospechosas por aproximadamente 11 millones de quetzales son el sustento para la acusación contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, que compareció ante los tribunales de justicia y su defensa invitó al juez, por supuesto que está llevando todo este caso, a verificar el trabajo realizado en la comuna de Chinautla. Las denuncias son muy serias, se está hablando de una importantísima cantidad de dinero y hay que investigar, según dice la defensa de este alcalde. El juez pesquisidor indicó que la denuncia fue puesta por la Intendencia de Verificación Especial que registró el traslado de 11 millones 36 mil 552 quetzales a la ONG Asidur. Más de 7 millones de quetzales provienen de la municipalidad de Chinautla y los otros 3 millones de la municipalidad de San Miguel Petapa. Entendería yo que el lavado es cuando viene de un ilícito, acá el dinero es lícito porque son impuestos pagados por la población, por nosotros mismos, y la obra está ahí. Galvez indicó que el dinero fue trasladado a distintas empresas, como a las constructoras El Campo, Torrefuerte y Dimaco. Por este caso están ligados a Proceso el hijo de Medrano, el exalcalde de San Miguel Petapa y dos más. La instancia de verificación especial lo denuncia por lavado de dinero, ya que hay obras inconclusas. Recuerde que las empresas privadas mejoran y se notó, por ejemplo, los ingresos subieron como millón y medio, dos millones cada año, que no lo hacíamos antes. Medrano tiene en su contra un segundo antejuicio por el impuesto único sobre inmuebles, Yusy, debido a que era cobrado por una empresa con solo tres empleados, entre ellos su nuera. Según el alcalde, así se desarrolla mejor el cobro. ¿A qué se debió su ausencia? Es parte de no litigar con la prensa, sino que presentarme de aquí en adelante. Si usted quiere, mañana o pasado, con mucho gusto, podemos ir y dar las entrevistas que deseen. Y luego tengan ustedes también, que estaban mis familiares detenidos, y yo no estaba como para hacer eso, sino que buscar la forma de cómo liberarlos a ellos. El juez Galvez explicó que a él únicamente le corresponde la verificación de la veracidad de la denuncia y que tiene hasta el 3 de agosto próximo para entregar el informe a la Sala Tercera de Apelaciones, que será quien resuelva si procede el antejuicio. Y en medio de bailes y consignas, vecinos de Chinautla realizaron una protesta en los alrededores de la Torre de Tribunales. Esto obligó al cierre de las puertas de ingreso para evitar algún hecho de violencia. Los protestantes, acompañados por grupos de bailes y bandas escolares, se estuvieron movilizando por toda esta localidad, especialmente en buses desde Tierra Nueva, y anunciaron la realización de nuevas protestas para la próxima semana. Bueno, y además el jefe Dil, Arnoldo Medrano, negaba que haya sido expulsado del Partido Patriota. Es más, asegura que él va a permanecer con ellos, que se va a reelegir con esta agrupación en las próximas elecciones, a pesar de todas las denuncias que hay por estos casos de corrupción en su comunidad. No es expulsión. Los estatutos del partido prevén eso y es una separación mientras yo resuelvo mi problema. O sea que no es ninguna separación. Yo siento que cuando ya esto termine, pues ella va a dar las declaraciones de que ya todo está resuelto. Estamos en el partido y vamos a seguir y en las próximas elecciones vamos a participar por el Patriota. El gobierno mexicano declaró en reserva el caso de cinco mexicanos y un venezolano muertos durante un accidente en donde la avioneta en que viajaban se estrelló el pasado viernes en San Marcos. El caso fue declarado bajo reserva porque según el cónsul de México en Ciudad Tecumán, San Marcos, es para brindar privacidad a las familias de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en el porvenir Ischiguán, San Marcos, a unos 100 kilómetros aproximadamente de la frontera con el país tricolor, donde perecieron Eduardo Castillo Pérez, piloto de la aeronave, además Rubén Villegas, Eduardo Castillo Batres, Antonio de Jesús Sánchez, Jesús Enrique Bojorges, todos de nacionalidad mexicana y el venezolano Helio Brito. Nosotros no respetamos lo que es la privacidad de las personas, no es conveniente que nosotros expongamos a los familiares, a los medios de comunicación y por esa razón no estaríamos en posibilidades de dar información al respecto. Mientras que las autoridades del país de México brindarán a las familias todo el apoyo para lograr la repatriación de los cuerpos que se mantienen en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en un cuarto frío, especial para mantener los cuerpos hasta que sean reclamados. Vemos que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley guatemalteca y apoyamos a los familiares para que conocian de los hechos. En Guatemala los cuerpos deben permanecer por un tiempo determinado en la morgue. De no ser reconocidos o reclamados, el INACIF los entierra en fosas comunes como X, sin embargo para extranjeros esto no afecta. Y tenemos que seguir hablando de la información porque justamente a raíz de este avionetazo sigue fluyendo a cuenta gotas. Las autoridades de aviación explican que aún no se cuenta con la caja negra de este avión pero ahora creen que el accidente estuvo relacionado debido también al mal clima. Primero se hablaba del narcotráfico, en México ya se está especulando justamente, sobre todo porque la mayoría de los tripulantes eran de nacionalidad mexicana y se quiere saber qué pasa con este tema, si fue el clima, si realmente había alguna relación con el narcotráfico o si ambas cosas por supuesto tienen relación. Los familiares de los cinco mexicanos que murieron en el accidente aéreo ya reclamaron los cuerpos. Ahora solo falta que el consulado de ese país entregue los documentos necesarios para que el INACIF corrobore su identidad. Según Roberto Garza, vocero de esa institución, aplicarán el sistema automático de identificación dactilar AFIS por sus siglas en inglés. En el caso específico vamos a trabajar con el tema de huellas y con el tema odontológico. El consulado desde el día de ayer nos manifestó que nos iba a proporcionar dos documentos de identificación y en algunos casos algunas cartillas para poder hacer las comparaciones. A pesar que el consulado no ha querido dar declaraciones, el INACIF indicó que la entrega de los cadáveres podría durar no más de un día. Estamos hablando de horas, media vez tengamos esos documentos estamos hablando de horas. Si duramos esos documentos el día de hoy ya mañana podríamos entregar los cuerpos. A pesar que en el plan de vuelo de la aeronave estaba como destino Puebla, el avión cayó media hora después de su despegue de Chiapas en XG1 San Marcos. Según la Secretaría de Gobernación de México, fue el mal clima lo que ocasionó que los tripulantes impactaran y murieran instantáneamente. Por el mal tiempo ellos se extraviaron y como las nubes estaban bastante bajas y es un área bastante montañosa, la nave impactó, pero en Ixiguan San Marcos no hay ninguna pista de aterrizaje autorizada de parte de Aeronáutica Civil. Aeronáutica Civil aún no tiene información o dos registros si estas personas ya han venido al país en ocasiones pasadas. Tampoco de esta aeronave. También nos informaron que desconocen qué día recibirán la información de la caja negra. Y el juzgado A de mayor riesgo conocerá el proceso contra Luis Ortiz López, hermano del presunto narcotraficante Juan Ortiz, conocido como Chamalé. Les queremos comentar que Ortiz fue detenido en San Marcos junto a otras cinco personas luego de que el Ministerio Público efectuara 23 allanamientos. A ellos se le señala de asociación ilícita y conspiración para el asesinato, mientras que la audiencia de primera declaración se va a programar para los próximos días. Seguimos analizando la información del país. El presidente Otto Pérez rechazaba los términos en los que un grupo de transportistas reclamaban parte del subsidio del transporte público para la capital. El mandatario ha explicado que las decisiones tomadas están apegadas a la ley pese a los ofrecimientos captados, en un video que ha circulado justamente por los empresarios. El presidente Otto Pérez admitió hoy que el ministro de Comunicaciones no alteró la orden de detener el subsidio estatal al transporte público. Ayer, un video recordaba que Pérez había ordenado suspender el pago de 105 millones de quetzales a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Era una señal de simpatía con la Asociación de Propietarios del Transporte que demandaba el pago de una deuda estatal por 14 meses. ¿Cómo no? Sí se cumplió la orden. El ministro lo que hizo es que me presentó el estudio y en ese estudio está clarísimo. Nosotros no podemos pasar sobre la ley. Lo que están pidiendo esta asociación es que pasemos sobre la ley. No lo vamos a hacer. En la grabación, Pérez ordena buscar otras alternativas para que se cumpla con el pago a este grupo de empresarios inconformes. No le dan esos tres meses hasta que no nos duremos que le devuelve dinero a todos los que le tienen que llegar. Y de una vez me llaman a mi gómez y le dicen que estamos enterados aquí, que le están pidiendo esa devolución o ese no sé qué, ¿cómo le llaman? Llamamiento, límites, 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 límites. En el mismo video, el mandatario admite tener conocimiento de supuestos cobros ilegales que hace la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos a sus agremiados. Pese a esto, se dio trámite al pago del subsidio de tres meses. Yo tolpe no soy para venir y poner una firma para irme preso al día siguiente. No, 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 no. Y que sepa, señor presidente, a ver, pero no queremos otra forma, no queremos otra forma de que si se puede dar a otro lado, déjalo, como debe ser. ¿Va a hacer una auditoría o se va a realizar en realidad? El Ministerio de Comunicaciones le puede dar información al ministro. Él tiene instrucciones para eso. ¿Pero usted tiene conocimiento sobre esas irregularidades, presidente? Muchas gracias. Estamos dándole seguimiento y está ordenada una auditoría para eso. El ministro de Comunicaciones y Obras Públicas está trabajando sobre eso. Ahora, lo que sí no podemos hacer es irnos sobre la ley. Al Congreso nos pusieron una norma ahí y hay que cumplir con esa norma. Hemos tenido información siempre de que hay malos procedimientos, de que puede haber corrupción, de que hay una serie de cuestiones. Entre tanto, buscamos al presidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, Luis Gómez, por los señalamientos de irregularidades en la entidad legal que recibe el subsidio, pero su comunicador, Sergio Vázquez, dijo que se encontraba en una reunión. Pero, ¿por qué el interés por el subsidio? A continuación, le presentamos los números de este millonario programa diseñado para evitar un incremento al pasaje del servicio urbano de pasajeros. El subsidio que el Estado otorga para el servicio del transporte público anualmente es de 296 millones de quetzales, de los cuales 275 millones, que representan un 92%, sirven para que no aumente la tarifa de un quetzal. El 8% restante, 21 millones de quetzales, sirve para el subsidio para el pago del transporte a los adultos mayores. La millonaria cifra subsidia a un parque.